Hoy en Pelota Detenida La Luz derrotó a Cerro y quedó bien parado en su grupo de la copa El Granate sufrió ante Cerro Porteño pero se llevó un triunfazo Depende de si mismo clasificarse a los octavos Hola que tal, bienvenidos a esta nueva edición de Pelota Detenida Por la pantalla de 724 TV Vamos a repasar la victoria de La Luz ante Cerro Porteño En el minuto 71 pasaba esto Centro de Maxi Velázquez desvía la pelota del jugador de Cerro Porteño Y Carlos Araujo le pega como viene y marca un golazo para poner en ventaja el conjunto Granate Ahí estamos viendo la repetición El remate de Carlos Araujo desviado por el defensor de Cerro Porteño Y el equipo de Guillermo Barros Esqueloto se ponía en ventaja ya a 30 minutos de cerrar el partido Ya cuando el encuentro se terminaba Oscar Benítez marca de cabeza para cerrar el partido Ahí estamos viendo la repetición El centro desde un tiro de esquina El defensor de Cerro Porteño deja solo a Oscar Benítez y cabecea para cerrar el resultado Ganó La Luz 2 a 0 ante Cerro Porteño Hasta aquí hemos llegado con esta edición de pelota detenida Nos reencontramos en cualquier momento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.